Pero bueno, está con nosotros el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Lucas Isico. Isico pertenece al partido... Al PRO. Al PRO, correcto. Yo sé, lo sé, lo tengo en el currículo, pero no es para que vos mismo te vayas presentando y vayas sentando el clima. Lucas, ante todo, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes. Sabemos que hoy tienen ustedes sesión, hoy están trabajando a full. Sí, yo, en primer lugar, perdón por la demora, me había anunciado por ahí unos minutos antes, acabamos de terminar recién la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para empezar a tratar el desafuero, ustedes saben que he pedido un pedido judicial de desafuero de la diputada Yala de Chaco, y a las 2 de la tarde arrancamos con la reunión de la Comisión de Presupuesto por el tema de tarifas, y esto viene a colación de las reuniones que hubo en otras comisiones la semana pasada, donde se trataron, incluso se dictaminaron algunos de esos proyectos, faltaba el dictamen de presupuesto, y es lo que se va a empezar a tratar hoy a las 2 de la tarde. Así que es un miércoles bastante, bastante movido, como para compensar los días anteriores de descanso. Exactamente. Lucas, el tema que... Vamos por parte. El tema Yala. ¿Por qué no le explicás un poquito a los oyentes de qué se trata y cuál sería hoy la situación? A ver, entró hace menos de 10 días a la Cámara de Diputados un pedido de una jueza federal de resistencia, Chaco, donde solicitaba que sea desaforada la diputada Aida Yala, y en ese pedido, que es bastante, bastante carente de argumentos y de fundamentos... Me gustaría aclarar, si no te parece más, que fue cuando ella se pedía como intendente de Chaco. Ahí va. En realidad lo que se le imputan es... Lo raro es que es una jueza federal que estaría investigando en una causa sobre lavado de activos, y estos activos, eventualmente... A ver, lo que quiero destacar es que ni en el requerimiento de fiscal, ni en la resolución de la jueza que nos llega a nosotros, hay demasiados elementos, obviamente no hay ni siquiera prueba producida en el expediente, porque el argumento es, pido la detención de la diputada para traerla a prestar declaración indagatoria, y para traerla a prestar declaración indagatoria, y detenerla, la tengo que previamente desaforar, ¿no? Entonces dice, bueno, la quiero detener para traerla a carril de declaración indagatoria, pido el desafuero. Es decir, no hay una resolución de mérito, no hay un procesamiento, no hay ni siquiera un pedido de prisión preventiva, como sí ocurrió, por ejemplo, el año pasado cuando analizamos el desafuero de Julio de Vido. Esto era al mero efecto de la indagatoria. Allala se presenta, toma conocimiento de la causa, se presenta espontáneamente, da su declaración indagatoria, con lo cual nosotros entendemos, por lo poco que podemos entrever, es que quedó abstracto el pedido de detención, porque ya se presentó, y le tomaron declaración indagatoria, y no hay un pedido de prisión preventiva. Entonces, cumplido eso, no sé qué efecto tiene avanzar en el desafuero. Por otro lado, la causa está tramitando en el Fuero Federal de Resistencia, en el Chaco, sería una causa de lavado de activos, pero ese lavado de activos, y como todo lavado de activos, son bienes, recursos económicos provenientes de delitos anteriores. Esos delitos son, entendemos, de jurisdicción provincial, los estaba investigando la justicia ordinaria del Chaco. O sea, no la justicia federal en Chaco. No, no, porque serían delitos que tienen que ver con contrataciones que ella habría hecho, o una mala administración de recursos públicos. Según tengo entendido, son frutos de su gestión... De su gestión de 12 años de intendente. Exactamente. Ya fue 12 años de intendente de la ciudad de Resistencia, y los últimos dos años se desempeñó como secretaria de municipios y comunas en el Ministerio del Interior de la Nación. Bueno, ese es uno de los temas que te entendí al principio, está tratando en el día de hoy. Y en el día de hoy, después de 2 horas 45, 2 horas 50 minutos prácticamente de debate y de intercambio de ideas, lo que resolvimos fue abocarnos a un estudio más minucioso de los expedientes que no tenemos, mirá, nos dieron un CD con más de mil fojas. Ah, mirá. Que bueno, el artículo 70 de la Constitución... Tenés que sentar 40 mil asesores sentados ahí para que... Nosotros como diputados, como Cámara, y mucho menos como Comisión de Asuntos Constitucionales, no estamos habilitados ni facultados por la Constitución para hacer un juicio, para evaluar pruebas, para merituar el grado de compromiso o de comisión de un delito o de responsabilidad penal que puede llegar a tener un imputado del cual se pide el desafuero. Pero sí la Constitución, el artículo 70, dice que tenemos que evaluar el mérito del sumario. Entonces, no podemos graciosa y gratuitamente expedirnos en una cuestión institucional de mucha relevancia cuando no tenemos en realidad los datos y la información necesaria como para tomar una decisión adecuada. Entonces, lo que pedimos sí es más información, queremos tener acceso a la causa, ver el expediente, ver cuáles son verdaderamente los hechos que se le están imputando y supongo que con toda esa información ya dentro de poquitos días se va a estar reuniendo de vuelta la Comisión de Asuntos Constitucionales ya como para emitir un dictamen. Ahora, vos dividís la actividad en dos y que ahora en las próximas horas se empiezan a tratar el tema presupuesto. O eso te entendí. Sí, así es. Yo la verdad que no integraba originariamente la Comisión de Presupuesto por la ausencia de un diputado de Cambiemos que no podía asistir en estos días, entonces me pidieron que me sume a la Comisión de Presupuesto. Así que hoy a las dos va a arrancar el tema. Y me parece que según estaba previsto va a empezar con una explicación, una exposición de la persona que ha quedado a cargo de la oficina de control de presupuesto en el Congreso que se creó hace muy poquito, a fin del año pasado. Y la verdad que este sería su debut con un tema que no es menor y que es muy sensible. Entonces, estamos esperando un poco recibir ese informe, la visión que tienen desde la oficina para poder después sí entrar a analizar los distintos proyectos. En realidad el proyecto que tiene más chances de avanzar... El proyecto de mayor urgencia que hay que tratar y resolver. Mirá, si ustedes recuerdan la sesión del miércoles pasado, la sesión especial pedida por la oposición, que nosotros finalmente fuimos, hubo 29 proyectos distintos. Lo cual para nosotros sería una irresponsabilidad espantosa como diputados entrar al recinto con una viroma para retocar las tarifas, habiendo 29 proyectos que en algunos puntos hasta eran contradictorios, diferentes, eran muy diversos. Eso se habría centralizado todo en un proyecto que básicamente plantea tres cosas. Es retrotraer los aumentos de tarifas a noviembre del 2017, establecer un mecanismo de ajuste de los valores de las tarifas, si son residenciales por el índice de variación salarial, si son pymes de acuerdo a la inflación. ¿Todo esto está propuesto por quién, Lucas? Y esto está propuesto por sectores del bloque de los gobernadores, del bloque de Argentina Federal, con el Frente Renovador, y entiendo que también hay otros sectores políticos que pueden tener que ver con el kirchnerismo, con otros sectores que estarían también sumándose a este proyecto. ¿Está como consensuado? ¿Vos le ves salida? ¿Le ves que puede ser exitoso el proyecto este? Está consensuado por amplios sectores de la oposición, nosotros desde el oficialismo no estamos en absoluto de acuerdo con esto. Porque si tomás en cuenta las palabras del presidente, eso no va a funcionar de ninguna manera. Es que no va a funcionar, no va a funcionar si no tomamos en cuenta verdaderamente qué es lo que está pasando con la matriz energética en la Argentina y con todo el sistema tarifario que ha sido desguasado en los últimos 12, 13 años. Y se están tomando decisiones, a mi justo absolutamente idóneas, correctas y acertadas con el tema de tarifas, y son medidas impopulares, son medidas antipáticas, son medidas absolutamente antidemagógicas, y el presidente está dispuesto a pagar el costo, lo está pagando, lo está pagando, pero siempre pensando que a futuro tenemos que estar mejor, vamos a estar mejor, y no vamos a estar mejor si seguimos haciendo populismo con las tarifas. La otra cosa que plantean, te dije dos de este proyecto, retrotraer a noviembre del 17, establecer para las residenciales el índice de variación salarial como método de ajuste y de actualización de la tarifa, y lo otro es reducción del IVA. ¿Y cuánto es el IVA en las tarifas? Es del 21% en las residenciales y del 27% en las pymes, es alto. Ahora, los grandes creativos de la oposición no nos dicen cómo financiar ese desmedro que tendrían las arcas públicas... Si bajo el impuesto. Si bajo el impuesto, porque el IVA es un impuesto que en su mayoría se coparticipa, yo no sé, ¿las provincias están de acuerdo también en resignar esto? No te olvides que las provincias también tienen ingresos brutos, que tienen la misma base imponible que el IVA. Sí, bueno, hay todo un tema también ahí con la carga tributaria que imponen provincias y municipios en las facturas de los servicios, ¿no? Que es el proyecto que envió el Ejecutivo que entró por el Senado para mayor transparencia y para blanquear que el costo de la tarifa sea verdaderamente el costo del servicio que uno está pagando. Sí, porque si no tenés un lío bárbaro con los impuestos mezclados, yo lo digo así popularmente, tenés un lío, porque la gente no entiende, pero en realidad la base de ingresos brutos en cualquiera fuera el producto vendido o servicio vendido, es la misma base del IVA, con la ventaja que en el IVA vos retrotraés lo que compraste, y en ingresos brutos no, y lo metiste en el costo y lo hiciste exponencial. Así es, así es. Entonces, bueno, hay toda una gran distorsión en punto de vista. Bueno, hay una distorsión enorme, pero que en realidad se ha traducido en una menor cantidad, digamos, de actividad económica. También. Pero, a ver, nosotros... Sí, yo te lo digo como para darte argumentos hoy en el recinto, ¿no? Sí, claro, pero, a ver, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a dar los debates que haya que dar, a escuchar, a dialogar. Ahora, así como me marcan el problema, y capaz que podemos coincidir en el diagnóstico, quiero que me den la solución, porque no nos podemos olvidar que en el 2016, cuando el gobierno hace el primer sinceramiento con el tema de las tarifas, después eso fue frenado por un fallo de la Corte, porque la Corte dice, señores, no cumplieron con las audiencias públicas. Se hizo todo el proceso de audiencias públicas, y yo no vi a ninguno de los dirigentes y referentes de la oposición, que ahora gritan en el Congreso, asistir a las audiencias. Se pasó ese proceso de audiencias, a fin de año se aprobó un presupuesto, se aprobó un presupuesto que prevé la disminución de los subsidios, prevé cómo se va a bajar el déficit en punto a esto en particular, y nadie tampoco dijo nada. Y entonces ahora salen como siendo los grandes defensores de los consumidores de energía y de gas. Entonces, me parece que tenemos que ser un poco más serios y responsables al tratar este tema. Bueno, en realidad hay muchos trabajos que se han presentado, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, los trabajos particulares, o aún los trabajos que presentan las universidades, que aparecen en los papers publicados, digamos, nosotros comprendemos que los políticos tienen un gran trabajo y les es difícil leer todo, pero también es cierto que nos es a veces difícil llegar para comunicar esto, digamos, y tratar de tener una discusión técnica seria y llegar a alguna solución posible. No te olvides que todos, hay un conceso general entre los que hacen economía de que los impuestos en la Argentina son muy altos. Claro que sí, son altísimos, pero en estos dos años se disminuyó en más de un 2% la presión tributaria. Vos me decís, falta muchísimo, y sí, falta muchísimo, pero tampoco podemos de un día para el otro desfinanciar completamente al Estado, un Estado que hoy se está haciendo cargo de un déficit muy grande, no solamente en materia de infraestructura, que veníamos acorreando de décadas, también en materia de pobreza. Si agarramos el país con más de un 30% de pobres, y eso implica subsidios, implica asignaciones familiares, implica la AUH, implica todo un esquema, el 76% del presupuesto va a esa inversión social. Entonces, es una manta corta, yo entiendo esto, pero me parece que tenemos que ser muchísimo más responsables, sobre todo desde la oposición, y no enancarnos en cualquier argumento con tal de sacar un rédito.